a las filas del equipo de Escarlata. América encuentra el primer gol en esta gran jugada del Nietzsche Guerrero. Para, mide al arquero y se la coloca por encima a Ormeño Gómez para que no llegue y para concretar así el primer gol del equipo de Escarlata. Celebrado con toda la afición en el retorno del Nietzsche Miguel Guerrero después de una lesión en su rodilla derecha. Este es Orlando Maturana para el segundo del equipo de Escarlata ante una devolución hecha por el Viquingo Gómez. Espera a la salida de Ormeño Gómez y se la cambia al poste derecho, al primer palo del arquero que venía a cubrir. El segundo tiempo fue en gran parte para el Calde de Maizales. Cambió el sistema de juego, cambió jugadores y dominó un poco la América. En esta ocasión derriban a Héctor Ramón Sosa en el área grande. Se cobra tiro de pena máximo. Santín, el hombre que le tiene medido el ángulo a Saulo Hernández que anoche tapó en el América. Parecía que después de este gol las cosas se le iban a complicar a la América pero llegó Orlando Maturana de pierna zurda. Impacta para el tercer gol del equipo Escarlata, el segundo en su cuenta personal. Y es que se la tiene medida al Calde de Maizales. De los cinco goles que lleva en el profesionalismo colombiano, cuatro le ha hecho al equipo de la capital caldense. Este es Albeiro Zuriaga, uno de los destacados jugadores de ayer. Al centro para que llegue su compañero Miguel El Niche Guerrero y ponga el cuarto y definitivo gol del cuadro americano. El segundo también en la cuenta personal del Niche Miguel Guerrero. Qué golazo y qué buena habilitación del Palomo Albeiro Zuriaga para el triunfo claro de América, cuatro a uno.